ángela benedetti no se callará frente al gobierno petro que sabe brenda lo que está pasando la embajadora ángela benedetti pasó de ser una figura candidó en la campaña de gustavo petro especialmente junto a la hoy primera dama verónica coser a ser una de las más ácidas críticas del presidente cuando yo trabajaba en la campaña de petro nos preguntaba tú qué quieres cuando ganemos puestos o negocios benedetti que ha dicho que no se detendrá pese a que algunos le dicen que está dolida dolía yo dolidos están los colombianos responde ella era una petrista convencida pero el presidente no ha sido capaz de ejecutar nada ángela le molesta que la llamen la hermana del embajador armando benedetti porque asegura que es autónoma en sus decisiones